El presidente de la Unión de Rentadoras en Cozumel, Luis Zuldía, señaló que actualmente todas las empresas afiliadas han cerrado sus puertas de manera temporal. Con esto también señaló que aún no han obtenido respuesta de las autoridades a quienes han solicitado diversos apoyos para todos los agremiados de esta unión. Sí, continuamos cerrados, tenemos cerrados, dado que estamos trabajando junto con las autoridades de no exponer a nuestros trabajadores. Y realmente no hay turismo, no está llegando el turismo. En cuestión del municipio hemos gestionado, solicitado algunos apoyos directos para nuestros módulos que tenemos en la vía pública para que eso no sea, pueda ser condonado, dado de que de hecho, directo por parte del desarrollo económico, pues nos suspendieron labores, o sea, donde no podríamos, no podemos laborar, pero también se dice en la vía pública, que son los módulos. Y hasta ahora no tenemos una respuesta en ciencia y directa de parte de ellos. Y por el Instituto de Movilidad también hemos gestionado algunos apoyos, pero igual las en su momento no nos lo han dado, dado que las oficinas se encuentran cerradas. Sí, de hecho, seguimos nosotros como empresarios buscando apoyos, dado que lo que nosotros estamos buscando es seguir manteniendo hasta ahora nuestra plantilla laboral, que el compromiso que hicimos nosotros como empresarios en la asociación de rentadoras, lo que es en la rentadora, que los siguimos manteniendo para que no sean parte de los despidos, ¿no? Ese es el compromiso que hicimos nosotros, dado que las autoridades, tanto como el gobernador y el presidente municipal es lo que están pidiendo, que no los despidamos. Pero ahora bien, por parte de ellos, esperamos también que pueda haber un apoyo hacia nosotros. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias. Gracias.